Las joyas del pirata Cu, 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 cu Estrella que alumbra la madruga Estrella que alumbra la madruga Alumbra el camino Ahí para poderla encontrar Estrella que alumbra la madruga Estrella que alumbra la madruga Alumbra el camino Ahí para poderla encontrar Y decirle Cuanto la quiero Y contarle A mis petales Y decirle Cuanto la quiero Y contarle A mis pesares A mis pesares Uy, 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 uy Ritmo de Colombia Vamos gozando, gozando, gozando Uy, 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 De nuevo, de nuevo saboncitos de Colombia 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 De nuevo, de nuevo saboncitos de Colombia